Después de que convirtió al burro en vuelador, se dio a la tarea de empezar a montar la herradura cuanta chimbada veía. Vecino, ¿a usted esa vaca no le anda? No, no quiera caminar. Tráigamela. Y las vacas que el herrero joven le montaba herraduras ahora no corrían. ¡Huelaban! ¡Huelaban! Uno que otro campesino de una comarca cercana trajo un par de marranos que estaban tan gordos que ahora no podían moverse. El herrero dijo, déjemelos, déjemelos, que yo algo me invento. Y a su regreso los marranos no corrían. ¡Huelaban! ¡Huelaban! Y así, seguidamente, la fama del herrero joven empezó a crecer y a crecer y a crecer, hasta que cumplió los 18 años, edad suficiente para abrir el chuzo. De nuevo volvió a colgar el aviso de herradura y se dispuso a abrir la puerta y encender las chimeneas como lo había hecho su padre años antes. Y esa noche, esa noche la suerte le sonrió. Esa noche esa puta tormenta trajo desgracia, muerte, destrucción y a uno de los enviados de confianza de su majestad, el rey. La puerta se escuchó tocar y se escuchó un grito que dijo, ¡Helrero! ¡Abre, herrero! ¡Mi burro ha pinchado de su pata delantera derecha! ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Y estoy empapado! ¡Abrid, buen hombre, abrid! El joven muchacho se alteró un poco y dijo, ¡Primer, gente, cómo lo atiende! Se fue a la mitad de la tormenta porque no quiso quedarse tampoco y al tercer día regresó. Regresó con unas cuantas monedas de oro y con el par de verdugos del rey. Un par de africanos grandísimos. ¡Oscuros como el carbón! ¡Peligrosos como el petróleo! ¡Malparidos como Uribe! ¡Malos! ¡Malos! ¡Pare, pare! ¡No, no aplaudan eso! ¡Panien! ¡De voltoso estén! ¡Vengo por el burro y si no vengo por tu cabeza! Y traje dos verdugos para que no quede duda alguna, dijo el enviado. El joven sonrió y dijo, ¡Los verdugos se quedan afuera porque necesito que vean lo que hice! ¡Ya le saco el burro, joven! Es más, entre por él. El enviado entró y cuando vio a su burro parado en las cuatro patas, relinchando de alegría, le entregó las monedas de oro al muchacho y dijo, ¡Ayúdame a subir! ¡Ayúdame a subir! El muchacho le dijo, ¡No, buen hombre, primero tengo que explicarle que he cambiado el molde de lo que su caballo antes hacía! Ahora, este burro, mejor dicho, ha mutado en una forma que él mismo estaba en... ¡Cállate la jeta y súbame! ¡Señor, pero es que tengo que... ¡¿Qué puta quiere que lo mate?! El joven se enrió y dijo, ¡Súbese! El viejo anciano agarró las riendas fuertes de su mano y cuando dijo, ¡Arre! Entendió que a veces hay que aprender a escuchar a otros, porque el burro no corría. Vean, cuando ese burro hizo... Se escuchó un grito, ¡Puta, ¿qué es esto?! Vean, ese señor volvió a nacer encima de ese burro. Y el burro, que nunca había podido sacarse el clavo de tantos palos que le habían dado, eso decidió bajar en picada, volver a subir, dar trompos en el aire. Cuando el anciano entendió que el joven a veces tiene algo que enseñar, se asomó por un lado del burro y le gritó, ¡Cómo paro esta mierda! ¡Cómo paro esta mierda! Y entre vómitos y lágrimas, el buen muchacho desde abajo con una sonrisa impecable le gritó, ¡Voltéle la orejita! El rey cuando se dio cuenta que era el enviado de uno de esos hombres de confianza, aquí iba encima de un burro que huelaba, decidió ayudarlo a bajar. Dijo, ¡Denme flecha, háganme algo, pero que baje! ¿Ustedes se imaginan yo conquistando otras tierras en burros hueladores? ¡Me tapó en plata! Yo quiero al que le hizo eso. Y cuando lo lograron ayudar a bajar, enredado dentro de un palo, el enviado no hacía más que chillar. Y lo al rey, el rey le dijo, ¿Por qué llora? Y le dijo, mi rey, la madre que es el burrito, ¡Chiquilín, chiquilín! No era veloz, pero caminaba y fue... ¡Pum, patín, 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 patín! ¡Cuidado! Ese chino que dice que encontró un nuevo molde, y el rey le dijo, ¡Denme los dos que los pico! Y el diablo por primera vez quiso hacer maldad y el tiro le salió por la culata. Por primera vez enlistó los cachos, empoderó el rabo, sacó aquel tenedor, tomó el impulso suficiente, y ¡Aaah! Que un patabón mandó la puerta a la zapatería abajo. Se paró con posición de diablo y gritó, ¡Aaah! 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 ¡Bú, el diablo! Pero el susto que quería emitir no produjo nada, porque el primer anciano que estaba trabajando en aquella mesa de trabajo, valga la redundancia, cuando el diablo pateó la puerta y vio eso, se quedó abriendo los ojos así grandote mientras decía, ¡Ay, pegante abierto! ¡Oye, engalochado ya! ¡Mario, usted está viendo la mierda roja! Mario dijo, ¡Sí! ¡Yo la veo! ¡Parece un burro, pero parado! ¿Qué es esto? ¡Enrique, usted está viendo eso! ¡Yo también lo veo! Y el doña de la barica dijo, ¡Salga, salga! ¡Estamos embalados! ¡Salga, salga! El diablo no entendía qué pasaba. No, pues el barrio, no se vayan, marica. Yo vengo a hacer un negocio, puta, ¡soy el diablo! ¿Qué es esta falta de respeto con la maldad, ola? ¡Venga, venga, no! ¿Cómo me van a dejar aquí, su puta? ¡No! Cuando todo el mundo huyó, el diablo no tuvo otro remedio que salir y presentarse uno a uno. Una tarde, amigo, Satanás. Había un borracho orinando, no se sabía qué. Cuando el diablo le dijo, ¡Ah, el diablo! Y el borracho. ¡Vamos a asustar, parido! ¡Usted no es el diablo, tambor! ¡Maduro, estúpido! ¡Entonces, qué puta soy yo! ¡No faltaba más que esto! ¡Usted también me va a faltar el respeto! ¡El diablo tiene dos cachos de toro como mi brazo, ¿no? Esos pitoncitos ahí. ¡El diablo tiene un tenedor de tres puntas para azotar el alma de los incomprendidos! ¡No! ¡Ay, la mierda! ¡Voltealo hasta asca! ¿Por qué? ¡El diablo tiene un par de cascos de toro! ¡No! Esos de marrano chiquito. El diablo tiene un rabo en punta para condenar la maldad. ¿No? Esos dos chiquitos que le cuelgan ahí. El diablo se la rimó y le hizo, ¡Ah! Y el borracho dijo, ¡Puta del diablo! ¡Dónde consigo un zapato de oro! ¡Hable o lo mato! Y cuando digo lo mato, el joven lo único que pudo decir fue, pero ahora todos quieren un zapato de oro, ¡Marica! Ya hicimos uno en el molino, ¿usted por qué se va a vestir de mujer? ¡Ya se ve bien maricón así! El herrero sacó el teneor y le dijo, el diablo sacó el teneor y le dijo, ¡Atrás! Y le dijo, ¡Atrás porque lo chuzo, lo chuzo! El herrero sonrió y le dijo, ¡Ah! Es con chuzo. Espéreme acá que si usted está herido de afecto, yo le doy cariño. El herrero saltó la barba, entró al establo y rompió la caja de madera donde había construido el hacha del gigante del bosque. Un hacha de unos 70 con un par de hojas hermosas, un filo perfecto por ambos lados, que terminaba a los costados en seis puntas que salían una tras otra. La empuñó como pudo en su hombro, corrió hasta donde estaba el diablo y le dijo, ¡Pu! El herrero. El herrero soltó el tenor y le dijo, ¡Uy, no me va a pegar con eso! ¡Me mata! Y no veo en mis cincueputas. Y una vez más corrieron con tan mala suerte que el diablo una vez más trastabilló. Y cuando el diablo empezó a descender, el herrero levantó el hacha con toda su alma y la dejó caer sobre el cuerpo de la humanidad de aquel demonio. Vean, casi que lo iba a partir por la mitad, pero al herrero le dio cagada porque él era herrero, no asesino. Así que la giró y solo le clavó seis chusitos en la espalda. Y se escuchó el grito, ¡Ñero, me añaron! El rey volvió a recuperar el poder y el dinero que tenía porque se dedicó a vender videos del diablo. El diablo porno, el diablo porno, él mismo lo vendía en cada uno de los bares, tabernáculos y sitios de las comarcas que visitaba. Con mala suerte que un día el seúl iba pasando y escuchó el diablo porno y le dijo, ¿qué? Compró una de las cintas y se dispuso a observarla con todos sus hombres. Eso sí, antes les dijo uno de ustedes, la ha cagado y hoy perderá los cachos y la cola. Perderá su investidura de diablo y le haremos duro por haber hablado mal de nosotros. Ni que Dios lo quiera. Veamos la cinta. ¿Quién anoche se chupó una vieja que no era vieja? Todo el mundo guardaba silencio y el seúl decía, yo no, yo me chupé un nene. Rico. Estaba fuerte, pero rico. Y agarré las patas, le recorrí la lengua. Y agarré los brazos. La hice mía a la fuerza. Uno tiene que contar lo que hace porque hombres somos los que hablamos, no los que nos quedamos callados. Suelte la cinta. Y cuando sueltan esa mierda, todos los diablos... ¿Quién es ese? ¡Uy, juez puta! ¡Ese es Satanás! Y se van abriendo todos esos diablos. ¡Quién es que se lo besa uno! ¡Satanás dijo, no! ¡Mete el dinero en una trampa! ¡Mete el dinero en una trampa! ¡Trampa! ¡Le tenieron una trampa! Vea, lo agarraron de patas, de manos, le cortaron el rabo, le cortaron los cachos y lo lanzaron al mundo a sufrir. Dicen, desde ese día, el herrero y la doncella se hicieron famosos y populares. En todo lado cuentan su historia. Cuentan cómo uno puede cambiar su propio destino teniendo simplemente un poco de imaginación, apropiando la desgracia a favor. Pero también cuentan que el cierre del video es lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!